Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que me hace comer piña ¿Sabes? De mamá baila reggaetón, es bien pedota y ya es mi morra Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que me hace comer piña ¿Sabes? De mamá baila reggaetón, es bien pedota y ya es mi morra Amo su imprudencia, veintisiete años Amo su celote, veintisiete años Soy su cuarto esposo, veintisiete años, el más cumplidor Amo su imprudencia, veintisiete años Amo su celote, veintisiete años Soy su cuarto esposo, veintisiete años, el más cumplidor